Dios te bendiga de manera grande, especial y maravillosa. Hoy nos gozamos en poder decir que el 30 de septiembre de 2024 cerramos el mes de la Biblia. Y quiero cerrar esta celebración de nuestra iglesia compartiendo contigo una porción de la palabra del Señor que para mí es hermosa y maravillosa. Se encuentra en Números capítulo 6, los versos 22 al 27. Escucha como dice, Jehová habló a Moisés diciendo, Habla a Arón y a sus hijos y diles, Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esa es la promesa del Señor. Que Dios te bendiga de una manera hermosa y maravillosa. Y gracias por acompañarnos todo este mes.